Hola, bienvenidos a otro video. Vamos a hablar hoy de lo que son las operaciones elementales de fila de una matriz. Básicamente son tres operaciones elementales de fila de una matriz. Ok, y las utilizamos. Tienen muchas utilidades. Se puede utilizar para, dentro de las utilidades está, para hallar inversa de una matriz, hallar la inversa. Si yo asocio, puedo resolver un sistema de ecuaciones a través de operaciones elementales de fila. Ok. Y muchas otras más. A medida que vamos a ir avanzando en el curso, vamos a ir dando cuenta de algunas de las operaciones, de las aplicaciones que tienen estas operaciones elementales de fila. La primera operación elemental de fila es que yo tengo una fila I, una fila I, y yo la cambie por una fila J y viceversa. Ok. Así, por ejemplo, si yo tengo una matriz A que tiene, digamos, esta fila 1, 4, 7, 3, 4, 2, 1, 1, 0. Y yo le aplico, por ejemplo, la operación de que a la fila 1 la cambio por la fila 2 y viceversa. Entonces, lo que antes era fila 1 va a ser fila 2, así que aquí era 1, 4, 7. Y lo que era fila 2 pasará a ser fila 1, así que aquí se irá 3, 4, 2. Y en la fila 3 no hice nada, así que quedaría igual. 1, 1, 0. Ok. Y esa es la primera operación elemental de filas o renglones de una matriz. Hay una segunda operación elemental de filas o renglones de una matriz y va a ser que a la fila I yo la cambie por un escalar K que multiplica a la misma fila I. Así entonces, por ejemplo, si yo tengo una matriz A, cualquiera, voy a tomar otra matriz, digamos, 2, 1, 0, 7, 3, 0, 4, menos 1, menos 2. Y yo digo, voy a escoger ahora cualquier fila, puedo escoger. Voy a escoger, digamos, la fila 2. En la fila 2 la cambio por, no sé, 3 veces la fila 2. Entonces, la matriz que me resulta va a ser igual a la fila 1 no la cambié, así que queda igual 2, 1, 0. La fila 2 es la que estoy multiplicando por 3, así que multiplico por 3 todos y cada uno de los elementos de la fila 2. 3 por 7 sería 21. 3 por 3 sería 9 y 3 por 0 sería 0. Y la fila 3, con ella no me metí, quedaría exactamente igual 4, menos 1, menos 2. Y esta sería una segunda operación elemental de filas, columnas. Veamos la tercera operación. La tercera operación elemental de filas y columnas es un poco, digamos, un poquito más, más, más complicada en su notación, ¿no? Y entonces la tercera operación elemental de fila S, por ejemplo, que yo a la fila Y la cambio por la misma fila Y, menos un múltiplo escalar de otra fila J, ¿ok? Entonces, digamos, digamos, yo tengo una matriz, voy a tomar acá una matriz B, una matriz B, que voy a, va a tener, va a tomar estos elementos, 1, 0, 0, 2, 1, 7, 4, 3, 2, ¿ok? Y normalmente vamos a, vamos a encontrar a alguien que se llama pivote y todo esto, esto lo vamos a estar explicando en los próximos videos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si este número que está acá, que es el 1, va a ser un pivote y yo quiero eliminar a este 2 que tengo acá? Yo cambio. La fila 2 la voy a cambiar por lo que vale la fila 2, menos dos veces la fila 1. Y yo tendría que sacar todas las cuentas para saber qué me va a resultar de esa operación. A la fila 1 queda igual, porque a la fila 1 no la cambié, así que queda 1, 0, 0. La fila 2 sí la cambio y la fila 3 tampoco la cambio, voy a aprovechar y voy a escribir de una vez aquí 4, 3, 2. ¿Por quién estoy cambiando yo cada uno de estos elementos de la fila 2? Bueno, lo que vale la fila 2, en este caso la fila 2 vale 2, menos 2 por lo que vale la fila 1, que allí vale 1. Y aquí me resultaría 2 por 1, 2, 2 menos 2, 0. Así que en este elemento irá 0. Vamos a ver qué número va a ir aquí. Lo que vale la fila 2, en este caso la fila 2 valdría 1, menos dos veces lo que vale la fila 1, que vale 0, tiene el valor de 0. 2 por 0, 0, 1, menos 0, 1. Así que aquí resultaría 1. Y por último, vamos a ver acá, lo voy a hacer aquí. Lo que vale la fila 2, aquí la fila 2 vale 7, menos dos veces lo que vale allí la fila 1, que vale 0. Ok. 2 por 0, 0. 7 menos 0, 7. Así que aquí resulta 7, por lo tanto aquí iría 7. Esta tercera operación sí es una de las más complicaditas, pero con la práctica de seguro, ustedes podrán mejorarla. En conclusión, quiero hablar que hay tres operaciones elementales de fila y yo no puedo salir de estas tres operaciones elementales de fila. Cambiar una fila por otra, multiplicar una fila por un múltiplo escalar de otro con ese K distinto de 0. Ojo, K no puede ser 0. K debe ser obligatoriamente distinto de 0. Y la última operación elemental es a una fila le resto el múltiplo escalar de otra fila. Y estas tres operaciones me pueden ayudar a hallar la inversa de una matriz, a resolver sistemas de ecuaciones y todo esto. Muchas gracias, espero te haya sido útil el video. Dale me gusta y suscríbete al canal del profesor J.D.